Hola amigas y amigos, en este video nos voy a enseñar como armar tu un cuadro, en este caso bueno, aquí ya le rellené de color, ok, los animalitos, ahora si que vienen por separado, cada animalito y el doctor vienen en videos independientes, cada animalito y así, en videos independientes de como los bordamos, ok, pero en este video voy a enseñarnos un poco yo como le armé el cuadro, como fui eligiendo los esquemas y como los distribuí para que quedaran así, para darte una idea y que de igual manera si te llegan a encargar o tu quieres hacer un cuadro como este, que no es de un esquema preestablecido, sino que son muchos esquemas independientes que tu armaste e hiciste tu propio cuadro, bueno, el método es el siguiente, ok, bueno, yo lo que hago es que para empezar hago una, una especie de boceto por así decirlo, ok, sería este, en el que anoto la distribución de las cosas, ok, como vemos aquí voy anotando los animales, aquí la distribución de los animales ya es distinta, porque la fui cambiando conforme mis necesidades fueron siendo distintas, y fui eligiendo animales, por ejemplo aquí iba a ir un borrego, pero ese borrego era muy muy femenino, era tipo precious moment, y como la persona a la que vamos a regalar el cuadro es un hombre, no quise que hubieran animales tan tiernos, yo en un principio creí que el cuadro iba a ser para mi amiga, y ella es mujer, entonces si llevaba así como animalitos muy 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 dulces, ok, pero cuando supe que era para un hombre dije, bueno, si son animalitos tiernos, pero que no se vieran tan tiernos o tan femeninos, ok, bueno, entonces haces la distribución, eliges tus esquemas, ok, cualesquiera que vayas a elegir, y tomas en cuenta sus cuadritos, ok, cuadritos de altura y de ancho, ok, así lo vas armando, aquí fui anotando que quería, los que quería que quedaran arriba, el central que iba a ser el doctor, ok, y los animalitos de a los lados, ok, entre esquema y esquema, es decir, entre animalito y animalito, siempre tienes que tomar en cuenta un espacio de, digamos, sangría, para que no estén encimados, un ejemplo, ok, termina mi caballo y cuatro cuadritos y empieza el león, ok, termina el león, cuatro cuadritos y empieza la vaca, tú me puedes decir, no, de aquí hasta acá son muchos más de cuatro cuadritos, Vane, sí, pero acuérdate que el esquema se toma en cuenta de donde la parte más alejada, ok, en este caso era la colita de ella, entonces el esquema de ella empieza aquí para mí, ok, entonces aquí termina la cola del león, ok, y aquí empieza el de la vaca, ok, entonces ahí hay un espacio de sangría, obviamente si yo hubiera querido reducirlo todavía más, hago más para acá la vaca y la cola queda por acá, pero la cola estaría invadiendo el espacio vital y visual, obviamente, de mi león, ok, y de igual manera entre la vaca y el caballo, el caballo era yo caballo, el perrito, ok, hay un espacio, ok, si no les dejas suficiente espacio, te va a pasar lo que a mí me pasó aquí, que esta tortuga no estaba contemplada, aquí en medio no le iba a poner nada, pero en el último momento no me gustó cómo se veía este espacio vacío y decidí ponerle la tortuga, el problema es que como vemos, parece que la tortuga le está dando una patada a mi elefante porque quedaron pegados, ok, entonces por eso hay que tratar de que sí, checar, dejarles espacio entre los mismos, ok, bueno, ya que armaste todo esto que es decir, bueno, ya elegí que esquemas, otra cosa que te sugiero es, por ejemplo, si te fijas aquí los esquemas, los esquemas prácticamente son del mismo tamaño, ok, casi todos tienden a ser del mismo tamaño, no hay uno súper grande y otro súper chiquitito y así, son básicamente del mismo tamaño, ok, el único que resalta y es verdaderamente grande a comparación de los animales es el doctor, ok, porque yo en este caso de este cuadro yo lo que quería resaltar era al doctor, el doctor es mi figura central, entonces el doctor si es de 60 puntos, ok, de 60 cuadritos, es el único alto como vemos, ok, y ya todos los animales son prácticamente de 30 cuadritos, casi todos, un poquitito menos, un poquitito más, pero prácticamente todos son del mismo tamaño, ok, ¿por qué? porque la verdad un cuadro así, digo, salvo que sea a tu gusto, se vería muy desagradable si aquí hubiera un caballo del tamaño del mundo y el doctor está chiquitito y de pronto un gato tote, entonces tienes que priorizar tu esquema, insisto, en este caso para mí la prioridad era el doctor, por eso es la figura, no solo central de que la centré en medio del cuadro para que resalte, aparte es el más grande, es el que visualmente llama más la atención, ok, entonces lo único que te pediría cuando armes un cuadro es priorizar, o sea, saca tu prioridad, cuál es la prioridad que quieres hacer, por ejemplo, si el tuyo fuera un cuadro de primera comunión, bueno, si para ti lo principal es la pila del bautizo, que esa sea la más grande, o si vas a abordar un sacerdote, o si vas a dibujar al niño, ok, bueno, entonces el niño va a ser el grande y todos los demás elementos de bautizo van a ser pequeños, ok, bueno, esa es una sugerencia. Ya teniendo todo esto, ok, lo que yo hago es sacar un conteo, ok, como vemos aquí, entonces es los esquemas, los espacios, ok, daban 120, los espacios entre los esquemas, yo aquí le había puesto, perdón, perdón, ay, perdón, gracias y me dijiste salud, ok, los espacios entre el esquema, entre esquema y esquema, entre animalito y animalito, también se tienen que sumar, ok, y aparte, obviamente, en tu tela, al cortar tu tela, tienes que tomar en cuenta el espacio para bordar las orillas, o el dobladillo que le vamos a hacer, que siempre les sugiero que antes de comenzar a trabajar, le hagas el dobladillo, y así ya puedes bordar tranquila, sin temor a que tu tela se deshile, ok, ya teniendo en consideración estos tres elementos, ya sacas tu total, total, y entonces en este caso, mi bordado de ancho son 174 cuadritos, perfecto, y lo mismo vas a hacer para tomar en cuenta el alto, es decir, vas a tomar, yo en este caso, los cuadritos que van a ser para el nombre, el espacio, los animales, el espacio entre los animales y las orillas, que van a ser el espacio para que tú puedas hacer tu dobladillo, y si le vas a dejar más sangría para la enmarcada y todo esto, bueno, también eso lo tienes que tomar en cuenta para sacar tu total, en este caso, mi total es 204 de alto, ok, 174 de ancho, 204 de alto, perfecto, así es como yo planifico, si esa es la palabra, planifico lo que sería un cuadro, ok, inclusive por mucho que lo planifiques, hay veces que hay ciertas cosas que salen de tu control, o que ya que lo estás bordando, quedan distinto, ok, como yo te digo, en este caso yo no pensaba ni poner el cerdito ahí, ni poner la tortuga ahí, si te fijas, mi esquema era así, los animales de arriba, el doctor, y los animales de a un lado, y ponerle otros animales abajo, ok, pero ya que estaba bordando me di cuenta que el espacio de nada más ponerle tres animales que quedaba entre los animales era muy grande, o sea, era como un espacio muerto, pues, entonces decidí mejor ponerle cuatro animales arriba y cuatro animales a sus lados, ok, dos de un lado, dos del otro, y el doctor que es la figura central, hasta ahí ya iba mi esquema, pero después me di cuenta que estos espacios quedaban vacíos, y a mí en lo personal no me gustó como se veía, sentía que se veía, estas partes se veían como muy pelonas, y fue cuando ya en el último momento le metí el cerdito y la tortuga, ok, bueno, espero que te haya gustado esta explicación, con estos principios tú puedes armar el cuadro que tú necesites, con los elementos que tú necesites, porque tengo muchas amiguitas que de pronto me dicen, oye, necesito un cuadro para bautizo, pero es con tales particularidades, y quieren un esquema que mágicamente llene sus necesidades, y que tenga todos los elementos que ellas quieren, o de igual manera un cuadro para boda, pero que tenga estos elementos en particular, y la verdad salvo que corras con muy buena suerte, es muy difícil que mágicamente aparezca un esquema, con los elementos y con la idea que tú tienes, entonces es mucho más fácil que en vez de que estés mucho tiempo buscando un esquema así, pues finalmente que tú lo armes con los elementos que tú tienes, ok, si tú ya tienes los elementos, como en este caso yo tenía los animales, y me habían pedido que les hiciera un cuadro de un doctor, un veterinario, rodeado de sus animalitos, pues lo único que hice fue ensamblarlo yo, yo elegí los esquemas, mi único patrón de búsqueda fue, que fueran más o menos del mismo cuadriculado, del mismo tamaño, ok, y que en este caso como te digo, como es para un hombre, si bien que los animales fueran tiernos, pero que no fueran tan dulces o tan cursis, como a lo mejor se pudieron haber elegido, si fuera para una doctora mujer, que a lo mejor se hubieran sido animalitos tipo Precious Moment, o cosas así, ok, bueno, espero que te sirva, la verdad si te animas a tú ensamblar un cuadro, metiéndole los elementos que tú quieres, para un baby shower, para una boda, para tu cocina, me encantará ver tus trabajos, por favor, ya sabemos, el Facebook se llama igual que nuestro canal, Cabauna Manualidades, si este video te gustó, porfa, no dejes de darle like, que yo estos videos los hago con todo cariño, para ustedes, para que también ustedes sean unas y unos expertos bordadores, un beso, linda tarde, bye. y